ay dios mío qué hermoso día porque son y que qué pasa maquin porque hacemos unos vídeos hace un día hace dos días hace tres días de no lo sé maquin es el creador un momento pero el creador es edil o no artesón y son edil porque me da cállate y tú no 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 cállate al de tu desde el vídeo solamente ese es que son y maquin tienen que ver mis vídeos si tienen razón idiota edil cállate tu rayo no hay otra pues si mis hermosos youtubers están listos para ver este vídeo y decimos bueno no juega empecemos sí busca comida en ad de sony maquin solo en youtube 28 vistas hace dos semanas hace dos semanas y hoy es el día de que ustedes encuentren la mejor comida y será el ganador oyeró así que estás listo espera baby, esta es la mejor comida si callate tu, no estoy hablando contigo callate tu, choc, yo soy más modesto que usted hermoso callate la boca are you serious right now bro super super oh ya la vas a tirarte esta es la mejor comida un pan hacho que era delicioso, creo que esta es la mejor espero que yo no sea mejor que yo delicioso, creo que a Eddie le va a encantar Pikachu Pika Pika porque diablo dice Pika no se creo que es Pika 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 Pikachu creo eso fue por McQueen mira McQueen a volar porque, es que yo no soy volar a volar por el cohete a volar por el cohete a volar por el cohete quien va a ahora las chisas hoy hoy dios mio, estas son bien deliciosas a Eddie le va a encantar esta guapao esto es mejor ay ya si tienes razón idiota ay voy a botar mis piezas porque si no Esteban me va a seguir tirando ay Sony vamos a poner el siguiente video para que no te pongas te tendrás que poner esta pieza Turin Eddie eres un hijo de mira a ver ay no siguiente video ya que mi canal no existe que es eh el de Solima Queen Eddie obviamente Leslie eso no es nada Eddie verdad Sony por favor salvame ay ay no 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 pecaran por esto el fin del mundo en act de Sony McQueen 40 vistas hace 4 semanas el fin del mundo pues entonces es verdad McQueen oye el fin del mundo porque mira el sol que pasa Sonic sabias que hoy va a ser el fin del mundo no espera que alerta a todos hoy sera el fin del mundo red callate ese es odio estúpido Sonic ¿qué pasa red? va a ser el fin del mundo ay dios mio bueno bom creo que esto acabó bueno si tienes razón bueno adiós ¿qué pasa rayo? ¿sabes que hoy va a ser el fin del mundo? es imposible no puede ser bueno eso no importa el mundo es así adiós mundo cruel así es como tiene que terminar un video mira b ¡Gracias!